Desde la Secretaría del Interior se llevaron a cabo visitas de inspección y control a establecimientos autorizados para la venta de pólvora, con el fin de corroborar detalladamente que contaran con la documentación que exige la ley, además de los implementos de seguridad necesarios en caso de presentarse alguna emergencia. Con sitio autorizado para vender pólvora en Barranca Bermeja, según el decreto 534, desde luego, y también advirtiendo y exhortando a los propietarios a que cumplan este decreto. No se les puede vender pólvora a menores de edad, a personas en estado de embriaguez, no hacer una ilustración de la manipulación de las mismas. Este tipo de pólvora que se está hoy vendiendo acá, la estamos corroborando, es pólvora que se puede comercializar, que no representa, digamos, en últimas, toda la pólvora es peligrosa, pero esta que se vende acá es la que marcan los estándares. Oscar Palacio, vendedor de pólvora, da recomendaciones acerca de la manipulación de la misma y en especial que los niños no deben jugar con ella. Pues el padre viene siempre con los hijos, los hijos lo hacemos retirar a 4 o 5 metros o quédense en el carro, porque los menores de edad no deben arrimar aquí. Y el padre le explica cómo debe manipular pólvora. La finalidad es que esta Navidad no se registren personas quemadas por la mala manipulación de la pólvora, por lo que desde la administración distrital se seguirá monitoreando esta práctica, porque la pólvora no es un juego.